Música Hola chicas, bienvenidos al canal Hoy vengo realizando una manicura de flores Espero que os interese y os quedéis a verla Música Música Los materiales que utilizaremos hoy es Este esmalte como base Que es un regalito ya de mi cumpleaños Esmalte negro para estampar Este color y este para rellenar el diseño El top que no corre los diseños de Nicole Diary Música Y utilizaré esta plaquita La Natural Worlds ND001 Como veis es una placa preciosa Y para recoger el diseño Utilizaré el estampador De Nicole Diary Y como siempre Comenzamos maquillando nuestras uñas En esta ocasión utilizaré Un verde menta de Ciate Música Música Como placa Utilizaré la Natural Worlds ND003 Como podéis ver Es una placa muy bonita de Nicole Diary Es la primera que tengo rectangular Le quito el plastiquito Y comenzamos a estampar Música Recogeré el diseño en color negro Para después rellenarlo Música Rellenaré las flores De un lila muy clarito Música Música Y como podéis ver Las hojas están rellenadas En un verde manzana metalizado De Yesensi Que la verdad Me gustó mucho el resultado Comprobamos que está correcto Y lo colocamos directamente En nuestra uña Música Para finalizar Y proteger nuestro diseño Aplicamos top En esta ocasión Utilizaré El que no corre los diseños De Nicole Diary Y hasta aquí El vídeo de hoy Recordar que todos los links De los productos que he utilizado Están en la cajita de información Y también los códigos de descuento Y si os ha gustado el vídeo Comentar, compartirlo Suscribiros si no estáis suscritos Regalarme un like Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Música 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 Música